Calcula en litros 32 kilolitros 8 hectolitros 7 decalitros más 23,2 hectolitros 3 litros Para sumar con medidas de capacidad utilizaremos el cuadro de unidades Kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro Es importante colocar cada unidad en su lugar correspondiente El primer número son 32 kilolitros Hacemos coincidir la última cifra entera con los kilolitros 8 hectolitros, 7 decalitros Y vamos a sumar el siguiente número que son 23,2 hectolitros Hacemos coincidir la última cifra entera con los hectolitros Y 3 litros Completamos con ceros las unidades que faltan Y seguidamente sumamos 3,9,11, llevamos 1,5 y 3 El resultado lo queremos en litros Por lo tanto, hasta aquí Y serán 35.193 litros No, 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 no